Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que la estés pasando muy bien, hoy es viernes de noticias, filtraciones y chismes Y hoy te tengo un videazo, un video gente con info del titán nuevo, de verdad que las habilidades me dejaron pensando Que está un poco chetado, yo siempre digo lo mismo, pero el charanga en este caso va a ser difícil de enfrentar Pienso que el charanga se va a poner bueno cuando salga este titán, si es que se pone como meta De todas formas, todo esto es cambiante, porque va a salir al test server y puede ir cambiando Vamos a comenzar con las noticias, esta es el arma nueva que va a venir ¿Cómo funciona gente? Muy fácil, prácticamente funciona como si fuese la habilidad del titán kit Que saca un círculo de daño de fuego, si aquí dice stuff, bueno prácticamente es un arma así Va a funcionar así, no hay necesidad de fijar objetivo, vas a activar el arma y se expande un círculo de daño Prácticamente no hay necesidad de tener mucha mucha destreza Se consume su munición y se acaba, bueno como toda arma, si Acá hay un preview, un adelanto, fíjense como se ve, como funciona esta arma A mi me parece que se ve, quizás sea chetado o no, porque la habilidad del titán kit es bastante fuerte Si lo maximizas, pero bueno, aquí se ve que no le hace mucho daño al robot Porque es un video simplemente para ver como es el arma, si, ojito con eso Calculo que va a ser de 200 metros o más Pero va a ser de muy corta distancia, porque lo más difícil es colocarse cerca del enemigo Para que esta arma funcione Déjame en los comentarios, como ves esta arma Que otra habilidad de titán te parece que se puede convertir en un arma Que ya no sea un arma, si Vamos a ver, de verdad que, de verdad que esto está interesante Esta arma, yo si les digo que me parece súper interesante Todo depende de la cantidad de daño que va a hacer Ahí yo les digo si va a estar chetado o no Habrá que probarlo mañana en el test server Bueno, se viene lo bueno, el titán nuevo, el titán luchador Va a hacer muchas cosas Y se las voy a ir mostrando para que ustedes me den su opinión No se les olvide, dale like, eso me ayuda mucho gente Y suscríbete al canal, que ese apoyo también es muy bueno Ok, fíjense, un titán de corta distancia Si, va a ser súper agresivo Va a saltar, cuando salta Va a activar un escudo reflector O una defensa reflectora, dice allí Va a caer y va a causar daño Y va a suprimir las armas del enemigo Si, esa es prácticamente la descripción de este titán Ojito, cuando saltas y caes Entre más cerca caes del enemigo Más daño le vas a causar Prácticamente un Mercury sin sigilo Déjame en los comentarios que tal ¿Cómo suena eso? ¿Te suena que está chetado? Bueno Fíjate que esta descripción No especifica sus habilidades Y aquí es cuando comienza la cosa buena Si, vamos a tener en este titán Una habilidad pasiva Siempre la va a tener allí ¿De qué va esta habilidad? Pinceladas Bueno, fíjense Recibe menos daño irreparable ¿Quién causa daño irreparable? Bueno, si no lo sabes O quizás ya lo sabes Déjame en los comentarios Si ya lo sabes Las armas sónicas Las armas sónicas son las que actualmente Causan ese daño irreparable Si, prácticamente no te puede sanar Ese daño que te causa Bueno Este titán va a recibir menos daño Es un plus Porque titanes como el Noens Son víctimas de las armas sónicas Si También el charanga Bueno, este titán Está encima Si Tiene mejor desempeño Es como en los comentarios ¿Qué piensas de eso? ¿Suena chetado? Bueno La segunda habilidad Se llama salto de rana O salpicadura Aquí Aquí tengo el nombre En inglés Utilice Google Translator Para que sepan Si ven algo por allí Loco Ok ¿De qué va esto? Fíjense El titán salta Activa una defensa Ya les dije Un escudo reflector Ojo Este escudo reflector Si tú le disparas Te devuelve algo de daño Ojito con eso ¿Cuánto dura el escudo? El escudo dura El salto Cuando cae al piso Al suelo Ya se desactiva el escudo Si cae Hace daño Y suprime A los enemigos Alrededor Algo que hay que tener Aquí pendiente Es que puedes Activar la habilidad Y caer de golpe Como lo hace El mercury Y como lo hace El invader Si que tú saltas Y paz Fíjense acá Les voy a mostrar Un preview De ese salto Fíjense acá Acá salta Activa el escudo Y cuando toca el piso Se desactiva el escudo Causó daño Y bueno Si sobrevives De ese daño También te va a suprimir Las armas Algo loco A mi me parece Esto algo loco Pero bueno Yo sigo insistiendo Si tú le saltas Así Y caes Al lado De un charanga El charanga Te puede aplicar El face shift Del charanga Y luego te destroza Así que bueno No suena Tranchetado Esa parte Déjame en los comentarios Cómo ves esta habilidad Y sigamos Con la última Habilidad Esta habilidad De verdad Que suena loca A mi me sonó loca Porque yo pensé Y luego me di cuenta Por la animación Que es una habilidad Distinta Si De que va esta habilidad Súper sencilla Se llama Defensa suprema Bastante Ya con el nombre Me dice Defensa suprema Que es eso Bueno Debe ser algo Súper bueno Porque bueno El nombre lo dice Si Va a ser Chetada Fíjense Va a activar Va a activar Un escudo reflector Que absorba el daño Si Otro escudo reflector Aquí lo llaman Poderoso reflector Arriba lo llaman Defensa reflectora Bueno Esa vaina es un escudo reflector Donde lo pongan Ya le voy a mostrar la animación Ok Fíjense Parte del daño Que recibe el robot Con el escudo Se lo devuelve Al enemigo Eso ya lo sabemos Pero Fíjense Mientras que Ese escudo Esa defensa Está activa El titán Se vuelve Más lento Tiene lógica Más lento No es como el Minos Que puedes aumentar La velocidad Y activar el escudo No Aquí Se va a volver Un poco más lento Aquí dice Considerablemente Pero la ñapita La ñapita Lo que si suena Chetado Es esta parte Cuando La defensa El escudo Desaparece El titán Luchador Restaura Parte De su Durabilidad Prácticamente Se sana A sí mismo Que tanto Se va a sanar No sé Pero me imagino Que a nivel 150 Se va a sanar Un buen pedazo Si o no gente Déjame en los comentarios Que tal te parece Esta habilidad Prácticamente Como La habilidad Que tiene El revenant Con el piloto Que después Recupera Durabilidad No igual Pero bueno Va a Recuperar Durabilidad De verdad Que Esta Esta loco Esta parte Si me parece Loco Porque estoy seguro Que a nivel 150 Va a ser Bastante vida Y bueno Eso te da Demasiada ventaja Si Vamos a ver La animación Para que ustedes Vean allí Fíjense Lo único Que no funciona En esta animación Activo el escudo Y el titán Kit No recibe daño Si Pero fíjense Que recupero Vida Cuando Se desactiva El escudo Fíjense Aquí pierdo vida Y puff Ahí Restauré vida Si Esa va a ser Prácticamente La segunda Habilidad Activa De este titán Déjame Los comentarios Ya mismo Pinceladas Esta gente Esta loca No sabe Que inventar Bueno Todos los comentarios Que ustedes ven allí De verdad Traten de ser Respetuosos Y cualquier duda Gente Cualquier duda Hágamela En el comentario Fijado Para yo poder Pues Responderle Si Y por favor Los que me contactan En Instagram Por allí Si ven que no les contesto Comentenme en un video Porque me llegan comentarios A una carpeta Que a veces no me doy cuenta Porque tengo otros Instagram Y No me doy cuenta Gente De verdad Que lo siento Ayer le respondí Como a 7 8 personas Así que bueno Que tal gente De verdad que Me voy a despedir Con esto Que sería como Un adelanto Del titán nuevo Fíjense En el hangar Como se ve Bastante llamativo Así se ve saltando Así se ve Caminando Y bueno Así se ve Bugueado De verdad Que este titán Está loco Gente A mi me gustó Pero esa última habilidad Que recuperas vida De verdad que Es bastante chetado Porque ya tenemos Las naves nodrizas Que nos dan un escudo De casi 50k De escudo Aegis Imagínense todo esto De verdad Que bueno Sigo diciendo Que el titán charanga Lo va a destrozar De cerca Pero bueno gente Me despido Espero que la hayas pasado Muy bien Con estas noticias Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye gente